Soy René Dufar, soy astrónomo trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España y este es el primer video, espero de muchos, sobre astronomía en español. Esta iniciativa surge de muchos comentarios que las personas me hacen del tipo me gusta como lo explicaste, me quedó claro, así que por qué no explicarlo con una cámara y subirlo a un canal de YouTube. ¿Por qué no? Así, con signo de pregunta, me hice esa pregunta hace un tiempo y después de darle muchas vueltas, aquí estoy. Esta es la imagen que muchas personas creo tienen sobre los astrónomos, una persona que está siempre a pie de telescopio usando el ojo para observar el cielo nocturno, cuando en realidad se parece mucho más a esto que vemos aquí, una persona que está sentada en su despacho con un computador o un ordenador frente a él y puede estar haciendo trabajos en el ordenador o observando con telescopios que pueden estar cerca de él físicamente, en la montaña aquí cerca o en el otro hemisferio o incluso en el espacio. Y así es como me imagino un compañero de trabajo como alguien en la superficie de un asteroide con volcanes, más que nada porque en ese momento estudiaba asteroides con volcanes basálticos como esta. En este momento estoy trabajando en Granada pero fue un largo camino. Después de acabar mi licenciatura en astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, me trasladé a Rio de Janeiro en Brasil para hacer el doctorado. Estuve trabajando en un grupo bastante grande donde pude realizar una tesis de doctorado en asteroides, sobre asteroides, por ejemplo, Vesta, como lo comenté. Luego me fui a Alemania al Max Planck de estudios del sistema solar, donde trabajé en la misión Dawn, que fue la misión que fue a Vesta y al planeta de nanoceres. Ahí estuve dos años y luego me trasladé a Granada donde recibo hace unos 15 años. El Instituto de Estrofísica Andalucía es este edificio que tenemos aquí y podemos ver que no hay ninguna cúpula, ningún telescopio. Más que nada es un edificio con muchísimas oficinas, talleres de electrónica y laboratorios de óptico. Desde aquí se pueden controlar telescopios como los de Sierra Nevada, que están aquí cerca, a unos 30 o 40 kilómetros, o los de Calar Alto, que están en la Almería de España, o cualquier otro telescopio en el mundo. Una parte de nuestro trabajo como astrónomos es la divulgación que hacemos y me di cuenta de que las charlas en los colegios o en una entrevista por la televisión o escribir un artículo en el periódico tienen un alcance bastante limitado. Y ahí fue cuando se vino la idea de subir minicharlas a YouTube en este canal. ¿Por qué no? Así, sin signo de pregunta. ¿Por qué no me explicas esto de los agujeros negros? ¿Por qué no me explicas esto de la vida en Marte? ¿Por qué no me explicas esto de que siempre estamos en peligro, de que unas terrenos nos impacten en la Tierra y nos destruyan? Y me di cuenta de que hay muchísimas cosas para explicar que tengan que ver con la astronomía. Desde los tipos de estrellas que vemos en el cielo, los planetas, los nuestros y los exoplanetas que se están descubriendo, los asteroides y objetos transneptunianos, planetas enanos, agujeros negros que fascinan tanto y no me explico por qué, visiones espaciales a otros planetas y satélites, o incluso los datos que se están obteniendo con los satélites alrededor de la Tierra, en el espacio. ¿Por qué no me explicas la caída de los meteoritos? ¿Sus tipos? ¿Qué nos dicen y cuándo los analizamos? Esas son muestras de asteroides que nosotros podemos tener aquí en la Tierra. Mi tema principal de investigación son los asteroides y los objetos transneptunianos, así que seguro voy a subir cosas sobre este tema, pero no dejaré de leer los comentarios y si hay alguna solicitud de algún tema en especial para contarles, estaré preparando una mini charla sobre estos. Por ejemplo, ciencias planetarias, que es un tema que me interesa mucho, omisiones a otros planetas y cuerpos del centro solar, pero claro, agujeros negros y todos los otros temas que mencioné. Me siento un privilegiado en poder trabajar sobre este tema, que me gusta, que me encanta, y así me gustaría transmitirlos en esta charla. Gracias. Gracias.